Música Música Mis tiempos deben ir Música Escucha mi amor Música 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 Cuando vengas, Señor A estas cosas fuertes de aquella pasión A esta cosas fuertes de aquella pasión Que no se ha pensado Que una cosa Cuando vengas, Señor A estas cosas fuertes de aquella pasión Que no se ha pensado A esta cosas fuertes de aquella pasión Que no se ha pensado Tu es Jesús Hermano, mi hermana Escucha de este canto El Señor que te llama Por el tiempo de vivir Este canto Para cantar A mi amigo Por el tiempo de vivir Aleluya, Señor Por el tiempo de vivir Tu eres pecador En la cruz 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 Cuando vengas En la cruz En la cruz En la cruz En la cruz Cuando vengas Cuando vengas En la cruz En la cruz Que odioso sea Cuando vengas Cuando vengas, Señor Cuando vengas En la cruz fire A estas bodas Puentes En las cruz En la cruz Que se vea Tiene un gran No vengas Señor, a ti te amamos Señor Justamente con mi grupo, mi misión que alabante a misión cristiana Dios te bendiga en tu pensión, sigamos adelante En la obra de Dios, aunque hay luchas y pruebas Sigamos adelante, de luz